Muy buenos días chicas y chicos Estamos aquí presentes para la activación física Y vamos a hacerlo al estilo España Mezclado con reggaetón Música maestra Eso es Marcha suave Y Suavecito Nuevas muñecas Niños y niños Todos juntos Un clásico la Macarena Un clásico la Macarena Uno Dos Tres Otro lado Eso Ahora al frente Suave Repite Ahora con las muñecas Y Otro lado Frente Uno más Atrás Eso es Acuérdate de mover las muñecas Brazo atrás Eso es Otra vez Tienes 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 el cuero Ya te lo sabes Macarena Eso es Acuérdate de saltar Y спir adds Lo con elante Reporting Mira Camina Dos Tres Otro lado Reflexo Recuerda de la merata Un clásico la Macarena , pero de la mano Y Eso es Uno más Y Cubre de la maná Y Es Tienes el cuero Y Un clásico la Macarena Al frente Moviendo las muñecas Atrás, mira Sigue, sigue No hagas el coro todavía Ahora sí Coro Macarena Eso es Siempre con alegría chicos Recuerden que en la mañana El momento más importante para la activación física Sigue moviéndote Al lado Eso es A Karen Bien Bien Welcome to the first CSP Games Virtual Edition Are you ready? Today, March 17 Nos declaramos oficialmente el comienzo de CSP Games Virtual Edition. ¡Adiós los juegos comienzos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! On behalf of every competitor, I promise a respectful participation in these virtual games. Abiding by the rules, governing them, and committing to a healthy competition with the real spirit of sportsmanship. For the glory of sports and honor of our teams. The next video is a production of the Cinebos. The Cinebos. The Cinebos. The Cinebos. The Cinebos. The Cinebos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video